...hoy tenemos Manzanilla Pasada Pastrana... ...la Manzanilla Pasada pertenece al Marco de Jerez... ...exactamente se elabora en San Lucas de Barrameda... ...tiene unas características especiales entre Manzanilla y Montillado... ...son vinos muy gastronómicos, poderosos... ...y en este caso la bodega es Hidalgo La Gitana". Nos encontramos en primer término, en fase visual... ...un atractivo amarillo dorado, con reflejos muy brillantes... ...una intensidad de capa medio alta... ...y nos da paso en fase olfativa... ...a una manzanilla muy fragante, una manzanilla muy expresiva... ...con esos toques de cebada, de cereal... ...unos frutos secos ligeramente tostados... ...y esos términos de yodado, de salinidad... ...que hace que sea tan apetecible en boca. ...en boca, tenemos un vino estructurado... ...muy potente, en este caso refuerza los frutos secos... ...que hemos hablado anteriormente en la olfativa... ...tenemos un toque salino, que es habitual en estos vinos... ...ligeramente amargoso, esto hace que sea muy agradable... ...que acompaña muy bien la comida. Es muy graso, ¿verdad? Esa grasa que comenta Fran nos da pie a armonizar... ...casi todo tipo de platos... ...salimos de ese espectro de manzanilla de barra, de aperitivo... ...para encontrarnos un vino mucho más serio... ...que puede ir muy bien con algún tipo de salazón, algún escabeche... ...las aceitunas machacadas, por ejemplo... ...las aceitunas machacadas y para tomar algo de todo el día casi... ...total, es un vino que acompaña platos delicados... ...platos que son difíciles de armonizar... ...como una alcachofa también, por ejemplo... Sonido de af tastedacente para tener una fe uponada de maris. ru